Nos encontramos en esta linda tarde aquí, en la primera Plaza Blanda, bueno, en este caso representante de la Fundación del Banco Provincia, el Intendente Ricardo Alessandro y Fátima Garita, obviamente. ¿Por qué la iniciativa de este parque? Buenos días. Hola, qué tal, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, en realidad este es parte de un programa que lanzamos desde la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de A Jugar a la Plaza, que surgió en el marco de la pandemia, donde todos teníamos una realidad tan difícil y cuando empezamos a volver a encontrarnos, eran los espacios públicos y dijimos qué mejor que la Fundación del Banco de la Provincia de Lassi y los bonaerenses puedan ayudar a trabajar con los municipios para poder mejorar los espacios públicos, dotarlos de espacios de juegos como estos tan lindos y la verdad que ahí empezamos y por supuesto desde la Fundación tenemos este impulso, que es lo que nos pidió el Gobernador de la provincia, pero no puede ser posible si no tenemos por otro lado el trabajo en conjunto con el municipio, así que en este caso yo quiero felicitar también al municipio y a su intendente porque la verdad que esto es un trabajo de a dos, digo, la Fundación pone a disposición esto, pero si no hay un intendente, hay un equipo de gobierno que esté empujando y yendo a buscar y pidiendo las cosas que su pueblo necesita, esto no sucede, así que en el trabajo conjunto hoy podemos estar acá, es una alegría para nosotros estar inaugurando esta plaza en un barrio que crece, que ahí nos están contando todo lo que está creciendo y lo que va a crecer, así que bueno, ese es el mandato que tenemos del gobierno, de la provincia, el Gobernador, del banco de la provincia y todo su directorio y nosotros de la Fundación estamos muy contentos de estar acá con Ricardo acompañándolo en este momento tan lindo para toda la comunidad de Salto. Contento, contento y un agradecimiento muy especial a todos los de que una y otra manera trabajaron, caso a Legretti, caso a la secretaria de Legretti, caso al banco, por supuesto, el banco provincia que es el nervio motor de todo esto y ojalá siga habiendo muchas plazas más como esta, por supuesto, y a los empleados municipales, todos los que de una u otra manera pusieron el cuerpo para que esto sea realidad, no solamente esto, todas las cosas que nos rodean, si no fuera por tener un trabajo siempre, de todos los días incesantes, los empleados municipales no se puede hacer, con helada, sin helada, con calor, sin calor, ellos le ponen el hombro, pero gracias a Legretti porque realmente es una maravilla. No, felicidades a todos ustedes, de verdad. Fátima. Bueno, nosotros estamos muy contentos, la verdad que esta plaza es la primera que tenemos en Salto y es maravilloso porque es un sistema totalmente diferente a los que ya tenemos de antes, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos, además de lo que es la plaza en sí, está toda la plantación de árboles nativos que también es importante, yo que vengo insistiendo tanto con el tema de arbolado, el incorporar plantas nativas y bueno, todo lo que se plantó acá, lo nuevo, lo que se plantó hoy, es todo plantas nativas, así que bueno, viene todo un desarrollo importante ahí también. Así que bueno, lo que le pedimos a los vecinos y a todos los que van a utilizar la plaza es que nos ayuden a cuidarlas. Acá nosotros hacemos un trabajo importante, lo que es todo el mantenimiento, hoy la plantación y demás, pero es importante también que la ciudadanía se comprometa con el mantenimiento y el cuidado del espacio. Así que bueno, esperamos que nos acompañen en esto. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, felices, agradecer a Alegretti, a la Fundación Banco Provincia, que realmente pensó en el espacio de juego, en el espacio de los niños. Es muy importante nuestra Plaza Blanda, porque todos hablábamos de la Plaza Blanda y nunca habíamos tenido la experiencia en salto. Bueno, gracias porque es la primera vez que vamos a tener esta posibilidad para nuestros niños, para los menores de 6 años y que tengan un espacio de juego cuidado, respetado y por supuesto parquizado por todo este gran equipo que conforman y que vienen trabajando hace muchos días para que estemos hoy acá junto a los niños del Jardín 906, que bueno, por cuestiones de clima y de enfermedades hay poquitos, pero no dejaron de acompañarnos, así que al equipo directivo y docente del Jardín 906, junto a las familias, agradecerles enormemente que estén aquí hoy en este día tan especial. ¡Gracias!